Bienvenidos, saludamos no solamente a todos los asistentes hoy aquí en este evento de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, sino que saludamos a todos nuestros oyentes en todo el país. Ya vemos en nuestro Facebook que se empiezan a conectar centenares de personas desde cualquier lugar del planeta en un tema que es clave definitivamente para los colombianos, sin lugar a dudas, y es el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Estamos a las puertas de escoger un nuevo presidente de la República a partir del 2018, del 7 de agosto, tendremos nuevo presidente. Y es clave mirar hasta qué punto hay unos temas que hay que precisar, otros temas que pueden estar de alguna manera en vilo, o si definitivamente tenemos unas relaciones tan fuertes con Estados Unidos que lo que hay que hacer es, como dicen las señoras, si está bien, déjenlo así. Hoy tenemos invitados a este foro W a varios congresistas, varios senadores de la República que creo que se han preparado muy bien para comentar este mediodía estos temas aquí en la W. Saludamos a David Barguil, bienvenido, Jorge Robledo, también bienvenido aquí a la W, Roy Barreras, Paloma Valencia, Germán Barón Cotrino y Angélica Lozano. Gracias por acompañarnos y quiero que empecemos por lo obvio, por lo que puede sonar muy obvio para todos los asistentes, pero qué tan importantes son, y teniendo en cuenta que nos están viendo miles de personas y escuchando miles de personas a través de la W, qué tan importantes son las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, obviamente desde la perspectiva de Colombia. Empiezo con usted, David. Pues sin lugar a dudas Estados Unidos ha sido el gran aliado de Colombia y creo que la profundización de las relaciones son absolutamente fundamentales en varios temas. Por supuesto, hablaremos del tema de narcotráfico más adelante, pero en el tema económico y comercial, cuando uno se encuentra que este es el mayor mercado de exportaciones para nuestro país, a donde llega el 29 por ciento las exportaciones colombianas, entregándonos un cheque de más de 10 mil millones de dólares por ese concepto, que por supuesto se vuelve fundamental para el aparato productivo de Colombia, creo que la respuesta salta a la vista, es decir, no hay que dar mayores ejemplos para entender la importancia que tiene la relación de Estados Unidos para con nuestro país. Y un elemento fundamental, porque a veces sufrimos de mala memoria, cuando Colombia estaba acechada por los grupos criminales, cuando no teníamos la capacidad militar para enfrentar al narcotráfico y a esos grupos al margen de la ley, pues fue el gobierno americano a través del Plan Colombia quien le ayudó a financiar a nuestro país la posibilidad de armar a nuestro ejército, de combatir el narcotráfico, de implementar una política de seguridad exitosa y eso por supuesto nos permite entender la importancia que tiene la relación de los Estados Unidos con Colombia. Senador Jorge Robledo. Empiezo por agradecerle muy especialmente a la Cámara de Comercio Colombia Americana su invitación, Vicky, a usted y a la W también, muchísimas gracias. A ver, yo voy a empezar planteando dos asuntos que son para mí de principios, de principios como convicción. Lo primero es que Colombia debe relacionarse con Estados Unidos y con todos los demás países del mundo, relaciones en el más amplio de los términos, es decir, importaciones, exportaciones, inversiones, sociedades, tratados diplomáticos, comerciales, etcétera. O sea, no debe haber nada, digamos, de la amplia gama de las relaciones que pueden tener dos países que no se deban tener con Estados Unidos y, repito, y con cualquier país del mundo. Pero lo segundo es que también hay que señalar que en esas relaciones una cosa es el interés de Estados Unidos y una cosa es el interés de Colombia. Pueden coincidir o pueden no coincidir. Que estos son negocios, ustedes que son gentes de negocios saben muy bien que a veces se coincide y a veces no se coincide. Y en este sentido yo creo que Colombia debe manejar sus relaciones con los criterios de la ONU. Primero, respeto a las soberanías nacionales. Segundo, respeto mutuo entre las partes. Y tercero, beneficio recíproco. Porque si no hay beneficio recíproco, lo que hay son relaciones, alianzas de mula y jinete, donde nosotros somos la mula y, por supuesto, eso no es conveniente para los colombianos. Esto hay que decirlo con toda franqueza. Ahora, la historia de las relaciones económicas y políticas de Colombia y de Estados Unidos es la historia de que fundamentalmente en Colombia todos los gobiernos han hecho lo que les han dicho o sugerido o impuestos de Estados Unidos. Misión Kemmer en la década de los 20 en el siglo XX, TLC del gobierno de Alfonso López Pumarejo y después todos los tipos de acuerdos, fondo monetario, BID, OMC, TLC, etcétera. Entonces, digamos que la relación ha sido bien intensa, bien intensa. Entonces, es hora de hacer un balance. ¿Cómo nos ha ido en la relación? ¿Cómo nos ha ido en la relación? Hay que decir que nos ha ido bastante mal. Esa es la verdad. Particularmente desde el gobierno de César Gaviria para acá esto ha sido un desastre. Toda esta política del libre comercio nos ha causado daños descomunales. El TLC con Estados Unidos nos está causando pérdidas enormes. Ahí está la estadística, salvo que se intente paisajear. Hasta el punto que después de un siglo de estas historias, miren el resumen de lo que hoy es Colombia. Un capitalismo enclenque, subdesarrollado, atrasado, que es un producto per cápita de 5 mil 800 dólares. Argentina tiene el doble, Corea tiene cuatro veces, Estados Unidos tiene diez veces. Esa es la base de nuestras tragedias, es este capitalismo subdesarrollado y atrasado. Segundo, uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo. Aquí se están inventando un nuevo tipo de capitalismo, que es un capitalismo en el que no hay compradores. Parte de la crisis nacional es que la gente es tan pobre que no hay ni a quién venderla. Y en tercer término, uno de los países más corruptos del mundo. Yo tengo el temor, Vicky, de que si seguimos por este camino, que la vida nos demuestra que no debe ser, vamos a terminar como Puerto Rico. Y acordémonos que aquí en los inicios del siglo XX había colombianos que hacían chistes, que pedían que esto se convirtiera en un estado asociado a los Estados Unidos. Todos tendríamos visa. Sí, tendríamos visa, pero como están los de Puerto Rico, por eso pongo el caso de Puerto Rico. El hambre y el desastre de ese país como país de Puerto Rico es absolutamente escandaloso. Por eso lo pongo como ejemplo. Entonces, mi llamado es muy simple, que los demócratas de Colombia y de Estados Unidos hagamos esfuerzos porque las relaciones entre los dos países sean relaciones de beneficio recíproco, que es lo que les conviene en últimas, pienso yo, es lo que le conviene de verdad a la propia nación norteamericana y, por supuesto, que a la colombiana. Aquí estamos, vamos a escuchar, obviamente, muchas vertientes y muchas miradas políticas de lo que significan esas relaciones con Estados Unidos. En el caso suyo, Roy Barreras. Muchas gracias, Vicky. Un saludo especial a los asistentes, a los oyentes. Gracias, gracias especialísimas a María Claudia Lacuti y a la Cámara por esta oportunidad de los oyentes de la W. Bueno, yo empiezo por decir que hay un contraste entre la posición del senador Robledo, y la que yo voy a compartirles. A mí me parece que mirar el espectro de todas las relaciones con los Estados Unidos a lo largo de estas décadas desde la óptica del supuesto sometimiento, la dominación, pues implica ya un sesgo enorme porque inclusive la cooperación internacional más noble termina siendo supuesta como una dominación extranjera. Yo creo que ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni tanto que lo queme, ni tanto que no lo alumbre, dice el dicho colombiano. Yo tengo muchos reparos frente a esta política y sobre todo frente a lo que Vicky preguntaba al inicio, el presente de esas relaciones y el inmediato futuro, que es lo que nos preocupa. Y me permito decirlo con la tranquilidad que me da una circunstancia absolutamente casual de la que no soy responsable. Yo soy ciudadano norteamericano, de manera que puedo hablar con toda tranquilidad sobre lo que ocurre en ese que también es mi país y puedo hacer las críticas que voy a hacer. A mí me parece, en primer lugar, que todo negocio, y esta es una Cámara de Comercio colomboamericana, pues para hacerlo implica que haya algún grado de respeto por el interlocutor y lo primero que hay que exigirle al gobierno norteamericano y particularmente a este gobierno es respeto por el interlocutor. Me preocupan unas características, unas muy viejas y unas muy nuevas para mal de esta relación colombiana con los Estados Unidos. Las más viejas, la narcotización de la relación, eso es, pues se han escrito libros y tratados sobre ese asunto, pero para mí hay una verdad clara. Desde el 71 y desde que el presidente Nixon tuvo la mala idea para nosotros y la buena idea para ellos de establecer como geopolítica el invento de la prohibición y luego la guerra contra las drogas, pues Colombia ha heredado una guerra, una guerra ajena, una guerra extraña, una guerra inútil, una guerra costosa y una guerra que va a desaparecer por razones del mercado, tarde o temprano. Porque así como pusimos no sé cuántos muertos, Vicky, usted era una adolescente en Buga seguramente, pero veían las noticias, todavía no era la gran periodista que es, los muertos que poníamos en Colombia en la guerra marimbera, la bonanza marimbera, la lucha contra las mafias de la marihuana y ahora pues en California y en Florida vemos los avisos de Cannabis Investment. No era ni siquiera adolescente. Era niña. Niña. Bueno, y estoy seguro que aquí hay muchos empresarios, muchos empresarios de los que están aquí que están ya invirtiendo en el negocio del cannabis, porque ahora es legal, porque ahora se vale, pero mientras fue prohibido aquí pusimos los muertos y eso sigue pasando hoy con esa otra hoja, yo lo digo como médico, que por supuesto también es una planta medicinal, que es la coca. Entonces, esta es una guerra falsa, pero además una guerra perdida y es inútil, se lo digo con cualquier cifra. Por ejemplo, los Estados Unidos en esta guerra decidieron en el Plan Colombia, que David señala como un hecho exitoso, una meta que acaba de reeditarse hace apenas tres semanas en el nuevo compromiso de los dos gobiernos. La meta era, lo recordó Robledo hace poco y yo lo escribí hace varios años en algunos artículos sobre este asunto, disminuir al 50% la producción de coca, no era acabar con el negocio, si usted disminuye la producción, pues mejora el precio. Pero usted se me está adelantando todo el foro, déjeme escuchar a los otros. No, no, pero déjeme decirle, entonces déjeme por lo menos mencionar los elementos sin desagradar. Pero está muy largo, Roy. Entonces déjeme, solo se los menciono en 30 segundos. A ver, 30 segundos. La narcotización, primer problema, el nuevo aislacionismo del gobierno Trump, que por supuesto lo que hace es abrir las puertas a China y ha sido un error tremendo, y por supuesto la hostilidad hacia América Latina. Esos tres elementos me parece que están marcando la relación del hoy, de nosotros los colombianos, con el gobierno norteamericano nuevo. Quiero escuchar ahora a Paloma Valencia. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a la Cámara Colomboamericana, con un saludo de gratitud también. Y por supuesto, gracias a los oyentes por estar en este debate. Yo quería decir tres cosas a propósito de lo que se ha venido, digamos, discutiendo. Lo primero, es innegable que Estados Unidos es un socio comercial muy importante de Colombia. Lo que pasa es que aquí, como tenemos un país paternalista, pretenden que las relaciones con los países también sean paternalistas. Es decir, que Estados Unidos también se encargue de mirar que en los negocios nos vaya bien a nosotros. Esa es responsabilidad de los colombianos. Cuando los colombianos hacemos un TLC, tenemos que ser capaces de medir lo que eso significa para este país y hacer las inversiones necesarias para que nuestros productos puedan competir con los Estados Unidos. Usted no le puede decir a Estados Unidos que es culpa de Estados Unidos que los campesinos colombianos no sean suficientemente productivos porque no ha habido una política agraria seria. En el segundo tema es lo que decía el senador Roy, que es que esta guerra del narcotráfico es heredada. Mentira. La guerra del narcotráfico es fundamental para Colombia porque es que si nosotros simplemente dejamos que el narcotráfico se tome este país, pues estaríamos gobernados por Pablo Escobar. Este país ha tenido que dar una guerra contra el narcotráfico no porque los Estados Unidos manden, sino porque es necesario combatir un negocio ilegal que tiene estructuras criminales que son las que generan la violencia en Colombia. La violencia en Colombia no es política, como pretende decirlo el doctor Roy y Santos. La violencia en política en Colombia se explica por los cultivos ilícitos que han venido financiando ejércitos ilegales, que son los que han venido asesinando a los colombianos. Si nosotros no somos capaces de derrotar esos ejércitos ilegales que se financian con el narcotráfico, pues vamos a quedar gobernados por el narcotráfico. Y en eso Estados Unidos ha sido un gran aliado. Fue el que nos dio las manos, nos dio la capacidad técnica y nos ayudó con dineros para sacar adelante esos proyectos del Plan Colombia que fueron eficaces. Ahora el gobierno Santos anda con la idea de que es que el Plan Colombia fue fracasado. No es cierto, lo que es fracasado es su política de combate al narcotráfico, que no se puede confundir con el Plan Colombia. Y en un tercer tema que yo creo que es de la mayor importancia también y que un poco lo mencionaba el senador Robledo. Claro que hay que buscar el mutuo beneficio de los negocios que usted hace, pero yo sí quisiera que nos planteáramos, ¿es que es malo que a uno le llegue pollo barato de Estados Unidos para que la gente más pobre de Colombia lo pueda consumir? O el problema es que nosotros no somos capaces de generar las políticas agropecuarias para que el sector avícola de Colombia pueda competir. Entonces, yo creo que ahí hay una mezcla de cosas. Por supuesto que hay sectores en los que uno busca una protección mientras los moderniza, pero aquí las protecciones no se han usado para la modernización del sector agropecuario. Entonces, yo creo que en eso la falla es colombiana. ¿Qué dice en este caso Germán Barón Cotrín? Bueno, la pregunta es evidente que se responde diciendo que tiene la mayor importancia, porque en un mundo globalizado pretender aislarse sería un absurdo. Segundo, en el mercado más grande que puede tener Colombia, en el socio de los socios más importantes como lo es Estados Unidos, pues es obvio que hay que mantener unas buenas relaciones. Y no sólo por el tema de orden comercial, sino también por una coherencia política. Recuerden que hace poco todo ese boom que existió de socialismo con Evo Morales, con Daniel Ortega, con el señor Chávez, pues tal vez la única nación que con Perú mantenía una identidad política fue con Estados Unidos. Y Estados Unidos, además, yo comparto esa apreciación de Paloma en el sentido de que hizo una inversión importante para podernos quitar de encima una gran parte de lo que era el ejército ilegal financiado por el narcotráfico. Entonces, resulta evidente la dependencia desde el punto de vista de tecnología y de ayuda en fondos para poder dar esa lucha contra el narcotráfico. Y tal vez lo que habría que mirar es hasta dónde esa lucha con el narcotráfico va a afectar las relaciones comerciales, porque la manera en que los países toman decisiones y de alguna manera persuaden o coaccionan a otro país es lo que tiene que ver con las medidas de orden económico. Y en ese sentido yo sí creo que va a depender la relación totalmente de lo que hagamos nosotros en temas de narcotráfico con las decisiones de orden económico que toma Estados Unidos frente a países como Colombia. En el caso de Angélica Lozano, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Son importantes las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? Vitales relaciones. Y estamos aquí ante empresarios que aquí ya se han dado las cifras, casi 30 por ciento de exportaciones se hacen hacia Estados Unidos. Entonces, lo clave aquí es innovación, porque estamos exportando una buena parte de productos básicos. Necesitamos ese valor agregado que les permita a ustedes crecer, generar, ampliar sus empresas, industria, exportar, generar empleo acá. Y claramente las políticas bilaterales están en una asimetría por el tamaño de cada una de las economías, de las patentes, de la inversión en investigación de unos y otros. Entonces, sin lugar a dudas necesitamos forzar, mejorar las condiciones posibles para que ustedes crezcan. Entre más exporten, mejor, más tributan, más empleos se generan. Pero claramente la política de Estados Unidos está dando un giro que le está resultando en su política doméstica al presidente actual y que implica grandes desafíos para todos nosotros. La otra área ya se ha dicho aquí, el narcotráfico. Nosotros ponemos los muertos, la plata del grueso se queda allá, aquí financian todos los grupos ilegales y es una discusión sobre la legalización de la droga que tiene que ser global, que no podemos liderarla solos, pero que tampoco nos podemos quedar callados poniendo los muertos y la corrupción que genera ese flujo infinito de dinero. La sustitución de cultivos es un gran desafío y nosotros tenemos que comprarle a los campesinos de Colombia y acompañarlos con asistencia técnica por lo menos cinco años comprándoles el producto nuevo, que nunca será tan rentable como la coca, para lograr que se queden en el agro con políticas acertadas, porque si no va a venir el cultivador a venderle ahora a otro cartel y demás. Y por último, el carácter humanitario y migratorio. Las remesas que seguimos recibiendo los colombianos por los colombianos que se van a trabajar allá son una realidad en todo el país y que implica ajustes y políticas para que puedan invertir acá y para que tengan unas condiciones. Pero en torno a ustedes necesitamos políticas para que exporten mucho más. Es muy importante lo siguiente que les voy a plantear y es el escenario que estamos viendo después de la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos. Y es cómo hace unos meses, pocos meses, de alguna manera estaba amenazando a Colombia con desertificarla nuevamente en la lucha antidrogas, pero estamos a puertas de una visita, estamos a puertas de la visita del presidente de los Estados Unidos a Colombia. ¿Qué significa esa llegada de Donald Trump? Y están narcotizadas las relaciones nuevamente, que era como un gran temor. Dígame, Germán. Es que yo creo que al margen de lo que está pasando hay circunstancias en el Congreso que se van desarrollando como proyectos de ley que presenta el gobierno, en donde van a tener una singular importancia en la visita. Vimos cómo en el semestre pasado se presentó un proyecto de ley para legalizar cultivos de 3.5 hectáreas que existieran quitando la penalización, cuando a mí me parece que es candoroso de parte del gobierno creer que esa despenalización no se va a convertir en un instrumento para aumentar el número de cultivos y que va a generar una brecha difícil de determinar entre lo ilegal y lo legal, porque el cultivo es legal, pero el que lo compra, lo comercializa y lo distribuye es el ilegal. ¿Y quién ingenuamente puede creer que eso no va a ser utilizado como un elemento para aumentar los cultivos? Eso, para ir a la pregunta que usted hace, Vicky, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando venga la visita las partes tienen que revisar los intereses, porque las naciones no tienen amigos, tienen intereses. El interés del presidente Trump es mirar a ver si se ha hecho una lucha que sea eficiente desde el punto de vista de la extensión de los cultivos. El 50 por ciento al que se referían no se ha disminuido. Y con ese proyecto de ley que la mayoría de la opinión pública desconoce, lo que se está haciendo es formalizar un aumento desmedido y exagerado de los cultivos ilícitos con ese proyecto que pretende someter a las bandas criminales. Y frente al cual nuestra posición ha sido el de oponernos por una sola razón, porque entraríamos en el peor de los escenarios. Cuando se habló del proceso de paz uno de los temas fue la reincidencia. Si hablamos de que el delito político tiene un tratamiento especial y ahora le vamos a dar tratamiento especial no al delito político, sino a los narcotraficantes, vamos a quedar en el peor de los mundos y generándole una expectativa al gobierno americano de que en lugar de ir en el sentido que nos hemos propuesto todos, vamos en el sentido contrario. Vicky, hay dos elementos fundamentales, por supuesto, de la agenda y de la visita del presidente Trump a Colombia. El tema del narcotráfico, como primer punto de la agenda, y el tema comercial. Y sobre esos dos puntos yo quisiera hacer un análisis retomando lo que planteaba Paloma. Nosotros los colombianos somos expertos para echarle la culpa a los demás de nuestras fallas y de nuestros problemas. Yo estuve en Estados Unidos con María Claudia Lacutir cuando se dio la firma del TLC y yo vine aterrado de esa visita, porque lo que nos contaron allá es que los procesos de implementación de los TLC son tan complejos o quizás más complejos y demorados que la propia negociación de los tratados de libre comercio. Y cuando llegamos a Washington a celebrar la firma del TLC, nos dijeron que el proceso de implementación del TLC con Colombia estaba en ceros, en ceros. Y recuerdo que nombraron aquí a Hernando José Gómez y le pusieron un nombre rimbombante, SAR, para la implementación. A los seis o siete meses eso se olvidó. Y Colombia no movió un dedo desde los gobiernos Uribe y Santos, digamos, se hicieron esfuerzos, pero no fueron los esfuerzos suficientes para que se diera un aprovechamiento de esos TLC desde el punto de vista comercial. Y allí hubo fallas que tenemos que reconocer nosotros. Y en segunda medida en el tema de narcotráfico. Mire, mientras se resuelve, Roy, el dilema de la legalización o no, lo que no podemos es cerrar los ojos de que el gobierno americano le giró a Colombia 10 mil millones de dólares en virtud del Plan Colombia. Esos son 30 billones de pesos al cambio de hoy, lo que nos permitió enfrentar no sólo a las guerrillas, sino a todas las estructuras criminales que se alimentan del narcotráfico. Y yo me hubiese hecho la pregunta, o hagámonos la pregunta, Roy, de qué hubiera pasado si no hubiésemos tenido esos recursos para preparar al Ejército, para armar el Ejército, para enfrentar esas estructuras criminales. ¿Qué hubiese sucedido? Y termino, Vicky, diciendo lo siguiente. Llegamos a unos mínimos históricos de cultivos ilícitos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron para que estemos en más de 200 mil hectáreas cultivadas de coca? ¿Eso es responsabilidad de los americanos? Perdón. Yo coincido con David en varias cosas, pero mire, lo otro es… Entonces dicen es que ¿por qué Estados Unidos tiene que meterse en la guerra de las drogas de Colombia? Pues porque usted le pide plata. Es así de simple. Si usted le pide 10 mil millones de pesos y lo hace socio, 10 mil millones de dólares, y lo hace socio, pues el socio tiene derecho a ver qué está pasando. Y luego le pide otros 4.1 billones que le pidió este gobierno, pues el socio tiene también derecho a ver qué está pasando. ¿Y qué se encuentra el socio? Que le piden un montón de plata para erradicar los cultivos ilícitos. Y de pronto se dice, las cabecillas del narcotráfico en Colombia son delincuentes políticos, no van a ser susceptibles de cárcel, no van a ser susceptibles de extradición, no hay que quitarle los bienes, más bien mandémoslos al Congreso. Los cabecillas del narcotráfico que habíamos estado persiguiendo con la plata de los gringos, ahora más bien son unos próceres que hay que regalarle curules en el Congreso. Y además de eso, legalicemos los cultivos pequeños de droga. Y no vayamos a meter a la cárcel mujeres que tengan cultivos o venta de drogas, porque eso también quedó en esa ley. Y hágame un favor, tampoco vayamos a fumigar porque de pronto se nos ponen bravas las FARC, entonces ahora tenemos 200 mil hectáreas, y entonces dicen, ah bueno, pero ¿por qué los gringos vienen a meterse? Pues porque han metido 10 mil millones de dólares y porque les acaban de pedir 4 mil 100 adicionales. Entonces yo creo que lo primero es que los colombianos, si consideramos que la guerra del narcotráfico no hay que darla y que aquí lo bueno es tener las drogas, pues entonces simplemente no le pidan plata a los Estados Unidos y manejen su guerra como quieran y nombren a las FARC en el Congreso. Lo que uno no puede tener al tiempo son las dos políticas, porque eso francamente lo entenderemos los colombianos, pero obviamente los Estados Unidos dicen, ¿cómo así? Y toda esta plata que estábamos mandando entonces, ¿para qué? Si ahora el narcotráfico es un delito político en Colombia. A ver, porque está aquí el doctor Robledo listo y usted también. Espérenme un segundito a ver qué es cortito, porque están hablando muy largo. Defiendo el proyecto de tratamiento penal diferenciado para los cultivadores, porque ¿dónde ha estado el Estado para darle oportunidades? Allá en estas tierras abandonadas, sin empresarios, sin Estado, sin jueces. Encarcelemos a los 300 mil familias cocaleros, eso no es una solución. Nunca los han encargelado, Angélica. No, pero el proyecto lo que busca es darle un tratamiento penal especial diferenciado, porque la fácil, llenemos las cárceles de las mujeres, de los campesinos, es una bomba social que necesita Estado, jueces, seguridad, inversión. Bueno, primero, mi posición es que el narcotráfico debe ser perseguido, no hay la menor duda. Pero lo segundo es que hay que diferenciar a campesinos y consumidores, que son víctimas del negocio del narcotráfico, son cosas distintas. Lo segundo es esto, es evidente que toda la política antidrogas hace un fracaso rotundo. O sea, hay 157 mil hectáreas de cultivos prohibidos en Colombia, más fracaso es imposible. Y las calles norteamericanas están inundadas de cocaína y de todo tipo de drogas. Entonces, empecemos por reconocer eso, pero también deberíamos reconocer otra cosa. Toda esta estrategia ha sido en lo fundamental determinada en Washington. Gobierno de Nixon es el que empieza la política antidrogas en Colombia, eso es una realidad. Ahora, ¿qué problema resolvieron? El de la marihuana, pero porque los cultivos se fueron para Estados Unidos, no porque haya desaparecido el consumo allá, sino que ahora la cultivan acá. Bueno, aquí entonces nos pusieron el Plan Colombia, gobierno de Pastrana, muchísimos años van. Ojo con el primer dato, apenas el 10 por ciento del gasto militar del Plan Colombia es plata de Estados Unidos. Hay que poner las cifras como son, 90 por ciento más los muertos del Plan Colombia los ha puesto Colombia. Esta es una realidad. Segunda cosa, ¿saben cuál es el primer punto del Plan Colombia, las estrategias del Plan Colombia? Aquí las tengo. Primera estrategia del Plan Colombia, acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. ¿Saben entre las 10 estrategias dónde aparece el narcotráfico? Sexta estrategia, sexta estrategia. O sea, aquí lo que tenemos entonces es que nos están cobrando ese 10 por ciento, nos lo están cobrando sacándonos los ojos. Esa es la triste realidad de esto. Lo dijo Roy, es verdad. El Plan Colombia no se propone acabar con el narcotráfico, se propone reducirlo al 50 por ciento con el propósito, escúcheme Vicky, de subir el precio de las drogas en las calles de los Estados Unidos y eso les puede servir a los gringos. Pero ¿cómo le sirve eso a Colombia si los narcotraficantes venden más cara, hacen más costoso el negocio del narcotráfico? Y por último una cosa, es que aquí se me refutó diciendo no, es que los de Colombia también tienen que ver con responsabilidad. No, pues por supuesto que sí, mire, el TLC lo tramitó súper mal el gobierno de Álvaro Uribe y lo aprobó súper mal o lo volvió realidad súper mal el gobierno de Santos. Yo no estoy eximiendo de responsabilidad a los malos gobiernos de Colombia, pero estoy señalando, porque este es un foro para hablar de las relaciones con Estados Unidos, entonces estoy haciendo ver que esto hay que mirarlo de conjunto o no se entiende. Yo creo que este foro sirve, como muchos Vicky y oyentes, para mirar cómo entre los dos extremos siempre es deseable un centro. Entonces, es más fácil, digamos, extremarse y es más fácil, como dije en mi primera intervención, decir que Estados Unidos es el culpable de todos los males de Colombia. Yo no he mencionado, que se refiere a mí, no se calce ese guante, pero lo he dicho muchas veces. Usted dijo ahora, por ejemplo, para que sí se lo calce, querido senador Robledo, que la inequidad, por ejemplo, la mencionó, la corrupción, el subdesarrollo, son todos resultados de los TLC y de la Imposición Norteamericana. Pues claro que no, eso tiene una multicausalidad que merece análisis profundo. Reconozco la multicausalidad. Y me parece que además hay que reconocer que los Estados Unidos, estamos hablando de un gran país, de un país que ha sido referente a la democracia, de un país que yo particularmente quiero entrañablemente, un país de voces libertarias, un país que además da la mano, claro, le quiero contar, Vicky ya quizás es la única que lo sabe en este salón, que la Cámara de Representantes acaba de aprobar, sin recortes, 392 millones de dólares de apoyo a los Estados Unidos, lo que es un éxito. Hoy esperamos que mañana lo apruebe el Senado. Y por supuesto hay que agradecer esos gestos que resultan necesarios. Y hay que decir también con suficiente proporción que ni son los ángeles de la guarda, ni tampoco son los demonios. Aquí se ha dicho, Vicky, cosas que son francamente inaceptables. Pero usted vuelve y se alarga, Roy. No, pero perdóneme, Vicky, no es que se alarga, es que cuando Paloma… Así no vamos a poder avanzar. Le quiero hacer un reconocimiento a Paloma, le quiero hacer un reconocimiento. Cuando yo oigo a Paloma devolverse en ese discurso fundamentalista, me ilumina, porque a veces uno tiene la impresión de que su candidato es un candidato buena persona. Cuando oigo a Paloma salgo corriendo de nuevo. Ah, Paloma. Pues siquiera va a salir corriendo, senador, ojalá lejos. No tenga la menor duda, querida Paloma. Anoten los aplausos de Vicky Dávila. Yo le quiero contestar lo siguiente. Me pareció divertido. El TLC se negoció bien, el problema es que el gobierno después no siguieron haciendo las inversiones. Es que fíjense en lo que terminó una política como el agroingreso seguro, que era fundamental, por ejemplo, para competir en el TLC con Estados Unidos, que eran los sistemas de riego que tenían que ir a los grandes, a los medianos y a los pequeños, porque si no el agricultor colombiano, ¿cómo compite con una economía subsidiada de la de Estados Unidos? Y aquí ciertos sectores dijeron que es que darle un subsidio a un productor grande era un pecado y un delito. Aquí cada vez que uno decide que el Estado tiene que ayudarle al sector empresarial a salir adelante, lo convierten en un pecado. Resulta que en nuestra visión, Senado Roy, a diferencia de la de ustedes, el Estado tiene que estar comprometido con que el sector productivo salga adelante, porque cuando el sector productivo sale adelante usted genera empleo y no hay mejor política social para un país que generar empleo. Por eso se les olvida cuando llevan los impuestos al 78% y los empresarios están yéndose de Colombia. Eso se les olvida cuando destruyen las posibilidades de inversión con incentivos tributarios para que la gente traiga recursos a Colombia. Eso se les olvida cuando le suben el IVA a los colombianos y contraen la capacidad de comprar de los colombianos. Entonces, tienen el discurso, pero a la hora de tomar las políticas deciden exactamente las contrarias. Mire, el tema de cómo nosotros vamos a competir con los Estados Unidos o contra los Estados Unidos exige la vinculación del sector productivo con un Estado que se la juegue por el sector productivo. De lo contrario es imposible. Y si es imposible, pues entonces usted puede decidir no tengamos libre comercio y terminamos como en los ochentas, con unas economías lánguidas y totalmente reducidas. Un poco, porque yo creo que ese tema es importante que lo llevemos a la realidad de lo que pasó con el TLC, que además es una preocupación de muchos ciudadanos y de algunos sectores productivos que de alguna manera se han visto afectados y que no encontraron en el Estado el apoyo suficiente para aprovechar esa herramienta de tener un mercado como el americano para llevar los productos. Hagamos ese reconocimiento. No hubo el suficiente esfuerzo de los gobiernos anteriores para preparar a este país para el TLC. Mire, los chilenos que nos contaban esa experiencia en Estados Unidos, el esfuerzo que hizo Chile de manera simultánea durante la negociación de su tratado y preparando a los sectores productivos chilenos para llegar a ese mercado son un ejemplo de lo que no hizo Colombia. Aquí solo nos mandamos a la negociación y solo nos preocupamos por la negociación y no hubo un esfuerzo serio decidido. La preparación no es el resultado solamente de la negociación, es de una política general. Por eso. Y la política general fue el tema tributario que sacó corriendo de acá a muchas empresas inmensas. Y no solo a grandes empresas, sacó a personas naturales que tenían capacidad productiva, que prefirieron renunciar a su nacionalidad con tal de no someterse a un esquema tributario. Yo no voté a la tributaria y no la voté por una sola razón. Pero Roy, usted ha intervenido varias veces, excúseme y déjeme terminar. Claro que tiene toda la razón de intervenir, pero déjeme terminar la idea. En la tributaria advertimos que las tasas que se estaban imponiendo dejaban a Colombia en una condición de incompetencia frente a sus vecinos. Quienes prestan bien esos servicios terminaron yéndose a países como Perú, donde la tasa puede ser ocho o diez, a Brasil ocho o diez puntos por debajo de lo que le cobran en Colombia. Y a las personas naturales les sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Que mientras hacemos un discurso de que el Estado debe generar condiciones para que el privado produzca empleo, que es la razón que todos creemos que compartimos, a la vez se toman decisiones que son absurdas desde el punto de vista práctico, como esta, que usted empieza la pregunta, Vicky, es ¿se narcotizan las relaciones? Claro que sí, porque ellos como socios comerciales van a decir nuestro interés en el narcotráfico y nuestro elemento de presión termina siendo las medidas económicas. Germán, mire, las intervenciones pasadas, las recientes, todas tienen elementos de verdad. Por supuesto que hay decisiones económicas que tienen que favorecer al empresariado colombiano, pero se me antoja que se parece a aquellas mujeres que injustamente son golpeadas por el marido y alguien le dice es que algo ya debe haber hecho para ganarse la pela. Una senadora que dijo eso una vez en el Congreso. Ah, si nos ponemos a latigarnos, ¿qué hemos hecho mal los colombianos para amanecer el maltrato norteamericano? Pues hacemos una lista larga, corrijamos los errores. Pero me parece increíble que en este foro, que es las relaciones de Colombia-Estados Unidos hoy, nadie reflexione sobre la posición del presidente Trump, que es el que viene dentro de unas semanas. Yo estoy haciendo mención de lo que llamo el nuevo aislacionismo. O sea, la posición de Trump frente a América Latina, el desprecio por América Latina, las condiciones de la amenaza de desertificación, nada tienen que ver con las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Hombre, tengamos un poquito de dignidad. Nosotros tenemos que exigirle también a los Estados Unidos respeto. Entonces, usted me permite hacerle la siguiente pregunta y excusenme la palabra, pero entonces ¿podemos mandar al carajo a Estados Unidos, por ejemplo, en materia de negocios? Nadie piensa mandar al carajo a nadie. Trump ha mandado al carajo al mundo y ha cometido un error geopolítico enorme, pero lo saben todos los analistas. Mire, China, lo mencioné ya en otra intervención y no son los únicos, pues están hábitos de meterse a Colombia y América Latina a llenar los espacios, pero también Rusia, pero también Europa, en menor proporción desafortunadamente. Pero acuérdese que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y tiene que seguirlo siendo. Y acuérdese que nosotros somos por allá el puesto 24, o sea, no somos tan importantes, somos importantes, pero son más importantes ellos para nosotros. Claro, eso le decían de la costa africana a Churchill en sus primeras incursiones, hasta que alguien le preguntó quién perdió la costa africana, la había perdido Churchill. Yo le pregunto a Trump quién va a perder América Latina. Aquí tenemos dos pistas y hay que trabajar en ambas, simultáneas y complejas. Una cosa son todas las aristas del narcotráfico que solos no resolvemos, pero la otra es la comercial. Y ahí claramente lo que necesitamos es logística, políticas de competitividad que generen toda la flexibilidad para que las empresas crezcan, produzcan, tributen, exporten y ganen muchas utilidades. Entonces, claramente eso es lo que tenemos que incentivar, observando, por supuesto, equidad y formas sanas de crecimiento. Y eso es lo que necesitamos y en lo que estamos enfocados, que no se pueden tomar esas decisiones como en la tributaria, que claramente asfixiaron no sólo la clase empresarial, deprimieron también el consumo y estamos pagando los platos rotos. Entonces, esa es una política que nosotros promovemos desde la candidatura de Sergio Fajardo, que ha gobernado bien, sin prometer lo imposible, y es lo que necesitamos, competitividad. Ustedes, entre más crezcan ustedes, pues así es que crece el país. Ya en segundos vamos a hablar de los candidatos, que me imagino que cada uno de ustedes va a dar los argumentos aquí a todos los asistentes de por qué, quién debe ser el presidente que más le conviene en ese tema de relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Pero estábamos hablando… Yo doy cifras porque estábamos dando cifras y hechos. Y entonces me despachan macartizándome que es que odio a los gringos y no sé qué. ¿Y usted odia a los gringos? No, no estoy hablando de eso. Ese es un país admirable o tiene un pueblo admirable. Los aportes al progreso de la humanidad de Estados Unidos son inmensos. ¿Y le gusta ir a Estados Unidos, senador? Pero eso no quiere, también voy cuando puedo a Estados Unidos, eso no es problema. Es que esto no es de esta mediocridad de debate. No, no, no. Pero es que aquí lo que estamos hablando es de las relaciones de los estados. Y entonces en las relaciones de los estados yo tengo derecho a decir ciertas cosas sin que me maltraten. Entonces, por ejemplo, cuando pusieron en vigencia el TLC con Estados Unidos después de que logramos impedirlo durante siete años, no se me olvida un periodista que me dijo doctor, ¿y será que eso no tiene nada de bueno para Colombia? Yo le dije sí, esto tiene una cosa excelente, es que por fin vamos a saber quién estaba diciendo mentiras en relación si esto iba a ser bueno o malo para Colombia, porque van a salir las cifras. Bueno, y ahí están las cifras. Nos ha ido como a los perros en misa, esa es la verdad, tanto en importaciones como en exportaciones. Lo segundo es esto, aquí hay todo un discursito hablando de los empresarios, todo el día hablan de los empresarios. Entonces, yo pregunto, si ustedes todos que han gobernado a Colombia, no digo Angélica, que han gobernado a Colombia durante 100 años y aman tanto a los empresarios, ¿por qué tenemos una economía empresarial tan enclenque, tan subdesarrollada, tan atrasada, un capitalismo de 5 mil 800 dólares? A mí que alguien me explique esto, llevo meses planteando este tema como tema de debate y no se habla de esto y van a volver a elegir a un presidente del lado de allá, eso es lo que pretenden, para que sigan destruyendo la economía empresarial, que es lo que no hay en Colombia, para no hablar de la campesina, que tampoco lo hay, pero es la economía empresarial. Entonces, aquí son los campeones de las empresas, nadie los adora más, pero miren el desastre que tenemos, ahí están las cifras, 5 mil 800 dólares de producto per cápita. Y entonces, ¿dónde está el desarrollo de la economía de mercado? A mí no me enredan con macartismos, mi debate es sobre el desarrollo de la economía de mercado, ahí es donde está el debate conmigo y ahí están muertos en el debate, porque las cifras son elocuentes. Me van a decir que el nivel de desigualdad social de Colombia se parece a las desigualdades sociales de los países desarrollados, por supuesto que no, por supuesto que no, porque los países serios no matan de hambre a su pueblo, porque entre otras cosas, si lo matan de hambre, ¿a quién le venden las empresas? Este es un debate que está debajo, y yo con esto, termino y digo una cosa, y en eso están tan enredados todos los presidentes de Colombia, incluidos los últimos, pero es obvio que estas son las realidades de las que estamos hablando, o este es un país maravilloso. Me parece el senador Robledo que ustedes dan el punto, y es la pregunta sobre si el libre comercio sirve o no. Hoy hay en el mundo una teoría de que no, que el libre comercio no sirve, eso va en contra de todos los estudios que se han hecho en toda la academia mundial. El libre comercio crece las economías, porque cuando usted cierra los países las economías no tienen para dónde crecer. Entonces, la pregunta que se hace el senador Robledo, que es una pregunta fundamental y es cómo volvemos a Colombia un país rico, pues es una pregunta que no tiene una solución fácil, porque si fuera fácil, pues no habría países pobres en el mundo. El problema es que volverse rico requiere políticas de largo plazo, requiere continuidad, continuidad, oiga esa palabra, doctor Robledo, continuidad. Llevan 100 años mandando, si continuidad es lo que ha habido, llevan 100 años mandando los mismos con las mismas políticas, o no, muéstrame un presidente de Colombia que no sea de los mismos, Paloma, uno, uno solo. Es que usted tiene una bolsa grande para meter a todo el mundo, Santos y Uribe no son lo mismo, y la manera como se gobernó económicamente es muy distinta, el crecimiento económico del país, si usted lo revisa, es muy distinto. Pero venga, yo quiero, yo creo que Robledo, yo quiero terminar con el tema, pero qué pereza que nos quieran seguir metiendo en el tema de Santos y Uribe, mire, aquí los empresarios están aburridos de ese tema, pero cada vez que yo hablo usted me calla. No, pero no es cierto, ¿les ha parecido que Roy Barreras ha hablado poquito? El libre comercio. Roy, ahí están ellos de testigo, usted hablaba de usted. Eso que es Vallecaucana como yo. El libre comercio sí hay que defenderlo, lo que pasa es que necesitamos un Estado que se la juegue para que el sector productivo pueda competir y utilizar el libre comercio como Yo creo que Robledo pone un tema que en Colombia no nos hemos atrevido a debatir con profundidad y yo lo puedo hacer desde la otra orilla, como un defensor de la economía de mercado, como el modelo que genera crecimiento, empleo, que está probado, es decir, no lo dice aquí Paloma o Robledo o Barguil, Corea del Sur y Corea del Norte son el claro ejemplo de cómo funciona un modelo y cómo funciona el otro. Pero en Colombia, yo sí creo que es muy importante traer ese debate, Jorge Enrique Robledo, lo que aquí ha sucedido es que nuestro modelo económico no es ni siquiera de libre mercado y de libre competencia, aquí unos poderosos con la complicidad del Estado han abusado y abusado durante años con la complicidad de los que han gobernado este Estado. Mire, es absolutamente… y de allí viene mucho de mi trabajo legislativo, Vicky, es que si un colombiano usa la tarjeta de crédito y le cobran al 30 por ciento efectivo anual, pero si un americano la usa y le cobran al 19 o al 18, si pagamos las tarifas de celulares más caras del continente, si pagábamos el cemento más caro de América, si vemos carteles y monopolios de algunos sectores empresariales inescrupulosos que han impedido, Roy, este país lleva 12 años creciendo de manera sostenida, con algunos años donde por la difícil situación o la coyuntura internacional se ha bajado o por la crisis de precios de petróleo, pero hemos crecido, es decir, nos hemos vuelto más ricos y tenemos el sexto peor lugar de desigualdad del planeta, el segundo en América. Entonces, uno dice, ¿a dónde se ha ido esa riqueza adicional que hemos producido los colombianos? Pues al bolsillo de unos pocos, con la complicidad del Estado, y no hemos hecho lo suficiente para acabar ese tipo de prácticas inescrupulosas que le dan discurso a esa izquierda radical que quiere estigmatizar al sector empresarial y que, por supuesto, nosotros tenemos que salir a resolver, para darle una respuesta a David, de la semana pasada, 2.6 billones fue la ganancia de uno solo de los bancos colombianos, 2.6 billones en épocas difíciles de mal crecimiento de la economía. Y sin duda son esas exenciones y ese tipo de cooptación a través de favores que no es la forma de desarrollo ni de competitividad, es quien está bien conectado para generar una exención y mantener su pedacito. ¿Ustedes cómo van a competir contra el que tiene esa conexión en el gobierno? De turno, el de turno. El 28 de diciembre, el año antepasado, como primíparo en el Congreso, vimos una reforma tributaria, una colcha de retazos de salve el pedacito de la exención de no sé quién. Ese estrangulamiento tributario es porque hay otros que a punta de favores y conexiones tienen unas exenciones, ese es el orden por el que tenemos que organizarnos. Ustedes van a crecer más, todos ganamos en su crecimiento, si hay justicia y no es a punta de prebenda, conexión, palanca y amigo, que con el gobierno de turno están esas exenciones. Un agregado que es de primer curso de economía. El libre comercio, ustedes que son empresarios lo saben, aunque no lo digan públicamente, pero en privado de conversar, el libre comercio no es un fin, sino un medio. Un medio para qué, para el monopolio, de eso es de lo que se trata el libre comercio. O sea, cuando usted monta libre comercio entre desiguales, lo que hace es declarar triunfadores inapelables y eso conduce al monopolio. Y al monopolio de las transnacionales, esa es la realidad y ese es el escándalo global que hay, es que no es un escándalo el senador Robledo. En el mundo entero hay un debate sobre esto, eso no funciona, están llevando al país, al mundo entero y a los países a las sin salidas. Y eso es la tragedia del gobierno de Trump en los Estados Unidos, que es una verdadera tragedia, pero ese es el resultado de los malos efectos de unas relaciones globales que tienen que existir, pero pueden ser relaciones de mula y de jinete. No, no ha entendido el asunto, Paloma, yo lo siento, eso no es verdad. Lo que está es bregando a empeorarlo en beneficio de Estados Unidos, eso es clarísimo, es una cosa que está perfectamente sabida. Y en medio de todo esto y con este América primero del gobierno de Donald Trump, ¿se puede ver perjudicada Colombia? Pues claro que sí, Vicky, pero además porque dejar sobre la mesa la tesis académica equívoca de que el libre comercio tiene como fin el monopolio, pues requiere un debate de horas, pero claro que no. En un mundo globalizado pensar en encerrarse es absolutamente imposible, lo que hay que hacer es acuerdos inteligentes, negocios inteligentes. ¿Qué espero yo? A propósito de su última pregunta, la visita de Trump tiene que servir para que el gobierno de hoy de los Estados Unidos le ofrezca a Colombia mejores garantías para hacer esos negocios y demuestre que en verdad le importa lo que ellos llaman el patio trasero. Vamos a ver si ese mensaje de la visita de Trump es esperanzador o no lo es. Va a ser difícil con 200 mil hectáreas de coca, 200 mil de un negocio que se inventaron ellos. La prohibición es el crimen, David. Va a ser bien difícil. La prohibición es el crimen. No, 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 pero es que hablemos de la realidad. Ustedes lo están centrando en los tratados de libre comercio cuando hay una condición de competitividad que surgió de un marco jurídico tributario que fue absolutamente absurdo. Con un reconocimiento, en la exposición de motivos el gobierno reconoce la existencia de 80 billones que no se han recogido por evasión y por ilusión. Y ese mensaje en su momento yo lo puse de presente, que generó incluso un enfrentamiento con el doctor Roy, aduciendo que no era lógico que le fueran a cobrar a quienes están formalizados frente a la DIAN en lugar de haber seguido detrás de quienes evaden y eluden los impuestos en Colombia en una cuantía de 80 billones, cuando lo que se pretendía con esa reforma, si no estoy mal, doctora Angélica, era recoger tres billones y medio. Y con eso sacaron a las empresas, a muchas empresas las sacaron corriendo. No, 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 no estamos hablando ni siquiera de cárcel, de las visitas elementales que tenía que hacer el gobierno y en donde el mismo ministro reconoce la existencia de 80 billones que no se han recogido, ni siquiera estamos hablando de la penalización para el que vale, era la simple gestión. Pero mucho más allá, doctor Germán, eran cosas tan simples como la digitalización de las escrituras públicas para poder cruzar los valores de los apartamentos, las fincas con la DIAN, eran cosas tan simples como mirar dónde están los locales ubicados, eran cosas muy simples de simplemente información básica para que hubiera más capacidad. Es haber hecho un esfuerzo como el que hicieron con el sector hotelero desde hace muchos años que se desarrolló en Colombia, gracias a que dieron unas condiciones de competitividad, y usted lo sabe, doctora María Claudia, que le permitieron a ese sector crecer de una manera muy dinámica y mantener unos acuerdos que no son ninguna novedad. Lo que ha dicho Estados Unidos y lo que muchos países han respetado es una estabilidad jurídica, una estabilidad de orden tributario y una posibilidad de resolver los conflictos de manera muy rápida. Eso es lo que atrae una inversión, no esta volatilidad en los temas de orden tributario que le cambian las reglas. A mí me buscaron personas que hicieron inversiones. Coca-Cola acabando de meter 250 millones de dólares en una planta en Tocancipá y frente a esa reforma tributaria. ¿Sabe por qué la Coca-Cola se llama Coca-Cola? Bueno, porque la reforma tributaria le cambió las condiciones y generó que tuvieran dudas sobre seguir invirtiendo en Colombia. ¿Cuántos empleos se generaban de manera formal con una inversión de ese orden? Muchísimos. Mire, Vicky, yo quería darles estas cifras que me parece que son impresionantes. Entonces, mover mercancía de Bogotá, de Santa Marta a Bogotá, de Buenaventura vale mil cuatrocientos dólares, mientras que el promedio de los países de la Alianza Pacífico es ochocientos. En Colombia el kilovatio por hora vale dos dólares más que el resto de los países en Latinoamérica, o sea, cada kilovatio por hora. Por otro lado, existen sobrecostos en el tiempo de exportación, porque el promedio de los países latinoamericanos es 62.5 horas y nosotros somos 112 horas. Y las tasas impositivas, según el Banco Mundial, en Colombia están en el 70 por ciento. Entonces, cuando uno se pregunta qué le pasa a la economía colombiana, no le pasa al libre comercio. Para poder tomar ese diagnóstico uno tendría que tener solucionados los problemas de competitividad para poder mirar qué le pasaría a la economía. Entonces, no firmen los tratados antes de arreglar la competitividad. Pero es que se crearon las exenciones. Es que el problema es ese. Pero mire, en estos días, Paloma, escúchame, yo digo esto. Se crearon los procesos de desgrabación gradual para eso. En estos días, Sergio Fagardo hizo una reunión con los empresarios muy importantes y le hicieron un rosario de reclamos de todo lo que no funcionaba en Colombia y mucho de eso es cierto. ¿Saben qué contestó Sergio Fagardo con mucha inteligencia? Bueno, esos no han sido nuestros gobiernos, son los de los otros a los que estamos bregando a derrotar, porque aquí no puede ser que entonces son el gobierno y la oposición. Entonces, uno los oye, ganan la presidencia de la República, no arreglan los problemas nacionales y la campaña electoral que sigue la montan con un discurso de críticas a lo que hay. No, es que han gobernado. Llevan 16 años los últimos gobiernos en Colombia y quieren relegirse. Y llevan desde 1990 los mismos gobernando, pero sí son los mismos. Y cuando uno dice que hay que cambiar las cosas, entonces le dicen castrochavista. Así no se puede, porque resulta que aquí hay unos gobiernos que no han resuelto los problemas nacionales, pero si ahí están… Jorge, yo creo que estos empresarios van a seguir siendo empresarios y los oyentes y los campesinos después de las elecciones, igual que hoy. Si lográramos escapar de la tentación de volver todo propaganda electoral en la campaña, podríamos pensar en lo que a todos los colombianos les sirve. Claro que es importante mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Ojalá la visita de Trump traiga buenas noticias para el comercio binacional. Ojalá fuéramos capaces de entender que el gran lastre, que es la maldición del narcotráfico, tiene que resolverse en un escenario global que no se llama legalización, eso es un estigma, está inventado, es la regularización o la despenalización o la visión de salud pública y no de política criminal. Ese es un problema de Colombia, que es de hoy. Si logramos desarmar a la guerrilla más grande y antigua de América Latina, nos queda la maldición del narcotráfico, los colombianos solos no podemos. Entonces, eso le sirve a Colombia hoy y dentro de 10 años, cualquiera que sea el próximo presidente. Roy, estamos de acuerdo. Vicky, déjeme hacer una observación sobre lo que dice Roy. Porque ya nos van a quedar los últimos minutos. Hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera globalizada. Pero eso no se logra cuando nos presentan por debajo un proyecto de ley en donde se establece un tratamiento preferencial para las bandas criminales. Y básicamente va orientado a quienes producen droga. Y como usted preguntó qué influencia y si se narcotiza la relación, claro que tiene que estar narcotizada, porque cuando vean este proyecto de ley donde le dicen de manera ingenua a las bandas criminales, diga cuántos son. Si son más de 15, cumplen el requisito. Diga qué tipo de delitos ha cometido usted. Y si tiene correcciones, vuelva a presentar un formulario. Esto es como si fuera de un candor de parte del gobierno. Yo lo he apoyado en muchas cosas, pero en esta sí me he puesto en todo lo del proceso, menos en las temas fundamentales del proceso de paz. Pero en esto me parece que es un error fundamental porque va a afectar las relaciones cuando se den cuenta el contenido del proyecto de ley que se presenta para someter bandas criminales, que es mucho más benévolo que el mismo proceso de paz. Y entonces el mensaje que se le manda a la sociedad es erróneo. Y el mensaje que va a recibir el Estado americano de socio y de promotor de muchas políticas le va a permitir la posibilidad de intervenir. Para tener o conservar o mejorar las relaciones con Estados Unidos, ¿cuál es el presidente que más le conviene a Colombia? ¿Cuál es el candidato de todos los que aspiran que más le conviene a Colombia? Yo que esperaba no polarizar este debate. Es que no tiene candidato, eso es lo que le pasa a Roy. No, yo no tengo candidato, pero vamos a poner presidente, Paloma. Ustedes están prisioneros de sus candidatos, algunos hundiéndose, otros por hundirse. No, 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 ya ve, son las convicciones, no es hundiéndose, son las convicciones y la solidaridad y la lealtad. Colombia necesita un cambio y un gobierno con mucha moderación, con horas de vuelo y experiencia y eso lo reúne alguien como Sergio Fajardo. Gobernó bien en dos ocasiones, aquí hay que ir de frente contra la corrupción y con la mesura y la moderación que implica gobernar un país tan complejo. Todas las garantías y crecimiento y enfocarse de verdad en competitividad, porque si no, administrar pobreza es lo difícil. Necesitamos un crecimiento realista sin corrupción y eso implica cambio tranquilo. Colombia no está para someterse a la locura ni para mantenernos entre los unos y los dos. Yo le recojo las cualidades que está mencionando Angélica y pregunto quién tiene más experiencia que Germán y quién ha hecho la labor más destacada, la labor más destacada del programa más eficiente en infraestructura, en vivienda, en acueducto, en alcantarillado. Fajardo gobernó bien Medellín y Antioquia. Yo le diría que el mejor candidato para mejorar no sólo las relaciones de Estados Unidos, sino las de los colombianos con su Estado, con las instituciones, con la posibilidad de progreso es Iván Duque, que no tiene ningún compromiso con la politiquería de este país, que es un hombre joven, que tiene la energía para hacer los cambios, que tiene… No cumple las cualidades que estaba diciendo Angélica. No, y que le va a decir una cosa. Acaba de aterrizar la experiencia. Que tiene… No, pero Iván tiene un problema. Ah, claro, es que les gusta mucho la experiencia de estar en la política como Sergio Fajardo que quebró Medellín y quebró Antioquia, pero esa experiencia yo creo que no la tiene Iván Duque. A mí me parece, yo no sé si patético o divertido, cada quien defendiendo su apuesta. Yo quiero decir, Paloma, que como dijo hoy un gran poeta que está por cumplir 100 años y es un gran colombiano, el expresidente Belisario Betancur, mi candidato es La Paz, el futuro de todos ustedes aquí como empresarios y el futuro de quienes van a invertir, depende de que este país no tenga como prioridad seguir invirtiendo 30 billones en guerra, sino en los incentivos económicos. ¿Y qué va a hacer con las Bacrim y las Farc incidentes? Y cualquiera que pretenda gobernar a Colombia va a tener que cambiar el destino del país, no puede seguir siendo la guerra y el narcotráfico, sino el crecimiento económico. ¿Por qué no tiene candidato? No, el partido de la U no tiene candidato, como usted sabe. Pero usted ha hablado de Sergio de la Calle, ¿no? Ah, eso sí, mi candidato tiene nombre, pero no ha nacido, no existe. Se llama Sergio de la Calle, pero como dijo hoy una columnista muy importante, Cecilia López, y con franqueza lo digo al aire, entre la vanidad de Fajardo y la ingenuidad de Humberto, pues no han sido capaces de ofrecerle a Colombia una alternativa, tienen hasta Semana Santa, porque el tiempo se les acabó. Ya usted nos dijo que Fajardo, doctor. Yo diría, no, pero diría esto, bueno, primero porque creo que estamos terminando. Sí, nos quedan cinco minutos. No me opongo a que haya relaciones con Estados Unidos, ni me opongo a que haya economía de mercado, etcétera, etcétera, para que no sigan, pues, metiendo mentiras al respecto. No, no, pero es que aquí se las ingenian. Lo segundo es que los hechos nos dicen que este país ha sido gobernado, como dirían en Bogotá las señoras Perro, 5 mil 800 dólares de producto per cápita, Argentina nos duplica, Corea del Sur, que era más atrasado que Colombia hace 50 años, nos cuadruplica, Estados Unidos 10 veces más. Esa es la realidad que tenemos, un país profundamente corrupto y un país con una desigualdad social escandalosa. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Nadie. O sea, aquí las elecciones, estamos en el primer día de la creación, llegan pues recién caídos del cielo a decir que son los salvadores. ¿Pero quiénes son los caídos del cielo? Pues los que se nos presentan así, todos. O sea, ¿está hablando de Iván Duque y de Germán Vargas? No, es que se presentan no a proponer modificaciones, sino a seguir con el continuismo. Sí, Germán Vargas. No es continuismo. Y cuando Uribe apoyaba a Fajardo en la alcaldía de Medellín, ¿eso qué era? Vaya, a veces se ha puesto de ejemplo a Corea, hay que ver cómo crecieron los tibes asiáticos y con qué gobiernos autoritarios. Nadie habla de derechos humanos aquí. Senador Robledo, esta pregunta. No, pues digo, cuando Uribe apoyaba a Fajardo en la alcaldía de Medellín, ¿eso qué era? Pero Fajardo no tuvo relaciones clientelistas con nadie en la alcaldía de Medellín. Eso es una cosa que está probada, porque sí, aquí se… Ah, pero Iván tiene relaciones clientelistas con el presidente Uribe, desde la oposición. No, pero ¿cómo gobernó el presidente Uribe? Muy bien, gobernó Colombia, pero eso sigue siendo el político con más prestigio del país. Ah, y sin clientelismo y sin nada. Pero un detalle sin ánimo de vainazo. Pero venga y por qué no dejamos… Pequeñito, Colombia necesita gobernar con experiencia. A mí me cae bien y yo aprecio a Iván Duque. Lo máximo que ha gobernado es su UTL, la unidad de trabajo legislativo, siete empleados u ocho. En esas manos es que ustedes van a poner su capital, un tipazo, pero lo máximo que ha gobernado es la oficina del Congreso. No, póngalo donde Fajardo, que no toma ninguna decisión, que le da lo mismo todo y que quebró Antioquia. Póngalas ahí, que le da divinamente. Yo, a diferencia de lo que dijo Angélica en su primera intervención, yo creo que el país, y excusenme la palabra que voy a usar, está mamado de aguas tibias y de que no se tomen decisiones y de la mamertada y de la habladuría y del cuento. Este país necesita decisiones, este país necesita hacer un revolcón. Déjeme, ya y le llego, pero... Déjeme, yo creo que eso es lo que el colombiano siente. Aquí hay que hacer las obras, hay que hacer un revolcón en materia tributaria, aquí hay que tomar decisiones. El país ya no aguanta más habladuría y mamertada y cuentos. Ese es el presidente que Colombia necesita. Ahora, el partido. ¿Tiene nombre? El partido. Y yo estoy jugando un papel importante de tratar de salir unidos porque el partido siempre se divide. Aquí estamos mencionando entre el público a Petro. Y estamos, no, por ningún motivo. ¿Es el candidato de sus empresarios, no? El partido va a tomar una decisión pasada la Semana Santa y es público. En el partido se tienen dos opciones, el doctor Iván Duque o el doctor Germán Vargas Lleras. Y yo que he dicho que el partido debe plantear, primero, una agenda de temas que el conservatismo espera estén incorporadas en el programa de gobierno del próximo presidente. Porque esto no se puede seguir haciendo a punta de negociar puestos, prebendas, porque eso es lo que ha dañado la política y la que tiene al ciudadano da pie. Entonces van a venir a donde Iván Duque. Desconfiando en la ciudadanía. Y eso es lo que haremos o por lo menos lo que nosotros vamos a recomendar pasada la semana. ¿No van a pedir puestos los dos? Por lo menos yo no, Angélica. Nosotros no lo vamos a dar y hemos sido muy claros que las negociaciones se hacen sobre temas programáticos, de programa, de manera que veo que los conservadores van a venir acá. Paloma, pero eso no quiere decir que no los hayan dado en otras oportunidades. Iván Duque no, nuestro candidato que es Iván Duque. Pero Vicky, todos. Vicky, venga. Vicky, el presidente Uribe llegó sin partidos a la presidencia de la República por el voto de opinión de los colombianos. No perdes, el señor Londoño era ministro de Justicia de Santos. Contra nosotros, contra nuestra opinión. Pero Angélica, y ahora es senador, dado el aval por los verdes. Contra nuestra opinión. No, no, dejemos la doble moral. La gente que se mete en política, esa es la lucha por el poder. Y hasta los verdes que dicen que no, allá estuvo de ministro. Él, regalado por un puesto, se fue ministro. Y luego le entregaron el aval y compitió y estuvo contigo en la misma lista. Claro. Ese es el ejercicio de la política, pero los políticos son muy buenos en la tribuna para decir otra cosa. Y ese es el ejercicio que se da de la política. Pues señores, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Le agradecemos a David Barguil, le agradecemos al senador Jorge Robledo, a Roy Barreras que habló poquito. Me tiene que volver a invitar. A Paloma Valencia, a Germán Barón, a Angélica, habíamos invitado también a la gente de Petro, también los habíamos invitado, pero no pudieron asistir, tenían unos viajes y no coincidían. Pero queríamos tener todas las visiones. Ustedes sí son un público adorable, me encantó estar con ustedes. Muchísimas gracias. A votar por Vicky. A la Cámara de Comercio Colomboamericana, a María Claudia Lacutín y a todos ustedes que nos han acompañado. Nos excusan que les tenemos que explicar a nuestros oyentes que empezamos hoy un poquito más tarde el foro, porque estaba el señor presidente aquí en la tarima y nos tocó esperar a que terminara el presidente. Así que a ustedes mil gracias, quédense en la sintonía de la W. Somos Tendencia en Twitter, pues me gusta contarles lo de la Tendencia. Más de tres mil personas conectadas también, muy atentas a este tema que sin lugar a dudas es trascendental para Colombia. Estemos en una posición o al contrario, pero al fin y al cabo nadie puede negar la importancia de Estados Unidos en el mundo, en el continente, en la región y para Colombia. A ustedes mil gracias, que tengan una feliz tarde. Gracias.